Las manos que dan cada año forma a la ilusión de Gines trabajan de manera incansable y contrarreloj para que todo esté listo el próximo 5 de enero, día en que los Reyes Magos vendrán de nuevo a la localidad. Esta labor toma forma diario en la nave de la Asociación de Amigos de los Reyes Magos de Gines gracias a la importante tarea que desarrollan este colectivo y los voluntarios que se acercan hasta el lugar a echar una mano. Este martes, como viene siendo habitual al llegar estas fechas, varios integrantes del equipo de gobierno municipal, entre ellos el alcalde Romualdo Garrido, visitaron la nave para conocer de primera mano la marcha de los trabajos y mostrar su colaboración en cuanto sea necesario. Hombre, ha sido como prácticamente como todos los años, este año prácticamente ya tenemos casi lista la mayoría de las carrozas, aún nos queda bastante trabajo por elaborar e incluso sobre todo ya lo que nos queda es las terminaciones de todas las carrozas y ya la preparación de la salida y los actos sociales que tenemos en la Asociación. Sí, por supuesto, es fundamental. Gines tiene una historia ya en Cabalgata importante y el Ayuntamiento siempre tiene que estar pendiente y echando la mano a lo que a ellos le haga falta, a la Asociación de Amigos de los Reyes Magos, que es una de las asociaciones más importantes del pueblo y de hecho se ve, no solamente el día 5 de enero, que la verdad que se monta un dispositivo espectacular en el pueblo de las actividades más multitudinarias, sino a lo largo del año que también hace otro tipo de actividades, sobre todo con un carácter solidario que es muy importante. La Asociación de Amigos de los Reyes Magos es un colectivo con casi 40 años de trayectoria que a lo largo del año desarrolla una importante labor en el municipio con un destacado matiz solidario. Fruto de ese esfuerzo, la de Gines es una de las cabalgatas más esperadas y completas de la comarca, un cortejo que en 2018 estará integrado por un total de 12 carrozas, más de 200 niños y niñas y casi un centenar de beduinos para acompañar a sus majestades de oriente que vendrán guiados por la estrella de la ilusión. Desde las carrozas, de las que ya se ultiman cada uno de los detalles para que luzcan como siempre, se repartirán más de 9.000 kilos de caramelos, 15.000 pelotas y 1.000 balones de reglamento, además de miles de juguetes y bombones. Aunque sin duda lo más importante es en la capacidad de inundar de magia e ilusión cada rincón de Gines, para ellos sigue siendo imprescindible la colaboración de todos, para lo que las puertas de la asociación están siempre abiertas. Hombre, claro, aquí todas las manos son buenas. La verdad que nos queda mucho trabajo todavía por hacer. Todas las manos que quieran colaborar, pues las puertas de nuestra asociación las tiene abiertas para poder entrar y echar una mano en lo posible. Sobre todo a ver si necesitamos la colaboración para lo que es la salida de la cabalgata a la calle, para que sobre todo hayan personas que colaboren en los laterales de las carrozas para que todo pase con total normalidad, que no haya ningún tipo de incidencia y en todo lo que pueda colaborar. La verdad es que necesitamos la colaboración de todo el mundo en todos los puntos de la asociación con respecto a lo tanto a salida, como organizativa, como incluso aquí en la nave. Sí, por supuesto. Lo que sorprende son ellos con todas las carrozas que tienen preparadas, con las sorpresas. Este año creo que aumentan bastante el número de carrozas y siempre colaborando con ellos y poniendo el granito de arena que haga falta para ese día y nada, a disfrutarlo, que va a ir todo muy bien, como dice Rubio. Hace falta mucha gente para colaborar, sobre todo ese día también, porque son muchas personas voluntarias que van con las carrozas delante y detrás, muchas medidas de seguridad y nada, a seguir trabajando, queda poquito y animarle a que sigan así y aquí estamos para lo que les haga falta. La antesala al 5 de enero llega este sábado, día 23, con la gran gala de proclamación y coronación de los Reyes Magos, la Estrella de la Ilusión y el Heraldo Real 2018, un acto abierto que tendrá lugar en el Teatro El Tronío a las 9 de la noche y que contará con el acompañamiento musical del coro Tradición de Valencina de la Concepción. La ilusión comienza así a adueñarse de Gines con los preparativos de un día tan especial como mágico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!